Buenísima. ¿Cómo puede haber cambios tan radicales, tío? Pero cara, que dijo que iba a ser una parte de todos. No tiene un buen final. El final es basura, es malísimo, es cutre. Y lo digo yo, que me he leído mangas de mierda, mangas de mierda sacados del puto infierno, que me han gustado más que la puerta parte 8. Dios, primera vez que veo A2C así, ¿eh? O sea, tiene que… Me he leído mangas del puto infierno. Y es verdad, es un factor eso. Dios, me lo acabo de imaginar en plan escolar loco del Dark Souls en una biblioteca. Sí, fácil, fácil, fácil.